Un real y un futuro de libertad Y por mí, y por mí Todo el mundo puede hacer y por mí Y por mí, y por mí Rayos y guletas del circo fin Casi todos sembran Un instante de tanes de gloria Llegaremos en el jeep Llegaremos a tu ciudad Buenas noches, acá Yo no vine hasta acá Solamente Vengo a cantar un gramo más de libertad Y por mí Y por mí Y por mí Cuando sea mi bello, y por mí 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 Gracias.